La falla de San Andrés es una falla transformante continental que se extiende por unos 1300 kilómetros a través del estado de California, en Estados Unidos, y Baja California, en México. Forma el límite tectónico entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico y su desplazamiento relativo es direccional derecho. Esta falla es famosa por generar devastadores terremotos. El sistema está compuesto por numerosas fallas o segmentos. El sistema de fallas de San Andrés termina en el Golfo de California. El deslizamiento lateral medido en el sector central de la falla es de unos 25 milímetros por año, mientras que en otros, más alejados de la misma, llega a los 25 milímetros por año, lo que podría indicar una acumulación elástica en la zona de la falla. Esta falla está moviendo a la ciudad de Los Ángeles en dirección hacia la Bahía de San Francisco, acercándolas a una velocidad de unos 4.6 centímetros por año. La falla de San Andrés pertenece al Cinturón del Fuego del Pacífico, una zona de elevada actividad sísmica y volcánica. La mayor preocupación radica en el extremo sur de la falla, pues los registros indican actividad sísmica cada 150 años aproximadamente, y hasta el día de hoy, ya han pasado 300 años sin que esta parte haya tenido movimiento, lo que representa una acumulación de energía que al momento de liberarse podría desatar uno de los terremotos más destructivos de la historia. La ciudad de Los Ángeles y comunidades aledañas se preparan para una situación de emergencia, ya que los científicos pronostican que este sismo de gran magnitud se presentará dentro de los próximos 30 años. Para los expertos, la cuestión no es si la falla de San Andrés se quebrará en el sur de California, sino cuando lo hará. El área ha sido el epicentro de uno de los terremotos más devastadores de la historia moderna. El gran terremoto de San Francisco, en 1906, causó miles de muertes y una devastación total, ya que después del terremoto se originó un incendio que dejó a miles de personas sin hogar. En estas imágenes se puede observar el desplazamiento del terreno durante este suceso. La cerca se separó en una escalofriante muestra del poder de estos movimientos. Esta falla ha estado acumulando mucha energía con el paso de los años, y para cuando toda esta energía se libere, el área será devastada por uno de los terremotos más destructivos en la historia. Es por esta razón que los científicos han denominado a este próximo terremoto de Big One. El sonido generado por un terremoto es asociado para algunos con un camión, para otros con el sonido de un tren, y pocos no lo perciben, pero ese estruendo que se escucha segundos antes de un movimiento de tierra responde al sonido que se produce tras la fractura de la corteza terrestre. Así suena un terremoto. Los terremotos son la muestra clara del poder devastador de la naturaleza, y estos movimientos han estado presentes desde la formación del planeta y lo estarán hasta su final. Debemos entender que la tierra está en continua transformación y nosotros, como pobladores del planeta, estamos sujetos a vivir todos estos cambios. Es por esta razón que los países con más riesgo de terremotos se preparan y educan a la población para tener planes de emergencia que reduzcan el impacto de estos. Así que si estás en una zona de riesgo alto por terremoto, debes estar informado de los planes de emergencia que los gobiernos locales han creado para preservar la vida y mitigar los daños que estos movimientos telúricos puedan causar.